El comandante del batallón Mayor Galo Molina, Mauricio Silva, dio a conocer sobre los diferentes operativos realizados en esta zona de frontera, ya que por temporada electoral se necesitó del personal militar en las urnas. Estamos fortaleciendo los patrullajes en la cuestión de los pasos ilegales, sobre todo, así como el control de las carreteras, sobre todo considerando el incremento que ha habido del contrabando en los pasos ilegales por la falta de presencia de las instituciones del Estado en estos pasos. La consecuencia de esto es justamente el incremento del contrabando, pero estamos volviendo a retomar nuevamente las actividades normales que estaban un poco detenidas por el asunto del proceso electoral, que participamos todo el personal en este proceso. En la anterior semana se realizó varios decomienzos de mercadería que intentaba hacer comercializados en el país de Colombia. Ya que no contaban con los documentos legales, se procedió al retiro. En cuatro esquinas se decomisaron 40 quintales de cemento, 10 quintales de cemento de cementina blanca, en Rumichaca de igual manera, unos 15 quintales de cemento, cilindros de gas, combustible. Ayer en la noche, igual en los operativos, también se decomisaron cemento. Se está pasando gran cantidad de cemento hacia el lado colombiano, pero sin embargo tenemos que seguir trabajando en apoyo a las instituciones del Estado. Según Mauricio Silva, tanto el contrabando del combustible como el gas licuado de petróleo ha disminuido gracias a la presencia militar en la zona. Sí ha disminuido el contrabando de combustible, sobre todo lo que tiene relación al gas licuado, pero esto era por la presencia casi permanente que nosotros teníamos en los pasos más problemáticos, como es Cuatro Esquinas y en el Brinco. Vamos a volver a retomar para tratar de disminuir nuevamente el contrabando de combustibles en nuestro sector. Para próximos días, las Fuerzas Armadas realizarán un reconocimiento aéreo para detectar los pasos ilegales. En el transcurso de la próxima semana, hemos hecho la solicitud de dar escalón superior para poder realizar reconocimientos aéreos de todo el límite político internacional, previo a un reconocimiento aterriente para poder determinar los lugares más susceptibles de convertirse en un paso ilegal y orientarnos nuestros esfuerzos hacia esos lados. Para el informativo, Jonathan Vega.